La verdad es que es que nos acompaña esta mañana porque se vienen muchas cosas, repito. ¿Cuál es la respuesta que tiene el APRA para todo esto? El congresista Mulder pone las manos al fuego por el expresidente García. ¿Usted hace lo mismo? No, yo no creo que esto es un tema de esa naturaleza. Yo creo que la respuesta de un partido democrático como nuestro tiene que ser es la mayor garantía de que sean militantes o no, los que hayan participado en nuestro gobierno, sean investigados por alguien que tiene la independencia y la garantía de que van a investigar a profundidad estos hechos como es el Ministerio Público y el Poder Judicial. De tal manera que esa es la garantía que tenemos que dar como partido. Todo el peso de la ley sean apristas o no apristas. Quiero dejar constancia de que estos funcionarios que están presos, el señor Cuba, el señor Luyo, nunca han sido militantes del partido. Fueron llevados al sector por Enrique Cornejo. Pero aún así, eso nos ha afectado. No podemos dejar de reconocer que nos ha afectado como institución. Y la respuesta que tenemos que dar es todo el peso de la ley. No perturbar la investigación del Ministerio Público. Hay que apoyarlas, hay que apoyar a otros fiscales, que la investigación vaya a fondo y que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables. Ahora, la declaración del expresidente García es importante porque fue durante su gobierno que se firma el convenio con Cuntur, que era la empresa subsidiaria de Odebrecht, aunque el proyecto se paraliza un tiempo y luego se retoma con el gobierno de Humala. Y muchos se preguntan por qué, si es que se está detectando actos de corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo, por qué estos tendrían que saltarse de alguna manera el gobierno del expresidente García y luego retomarse en el gobierno de Ollanta Humala. ¿Qué pudo haber pasado en el medio para que no se esté involucrando al expresidente García como sí está ocurriendo con los otros expresidentes? Bueno, quiero decir lo siguiente. El gasoducto del sur sobre el cual el presidente García viene a declarar como testigo fue una iniciativa privada, o sea, que iba a ser financiada totalmente por privados a través de este consorcio argentino, creo que era Cuntur. Al terminar nuestro gobierno, y la proyección era que esta obra costaba 1.500 millones de dólares. Al terminar nuestro gobierno, Odebrecht compra más del 50% de las acciones de Cuntur y obtienen la titularidad de esa iniciativa privada, que tenía estudios de impacto ambiental ya avanzados. Luego viene el gobierno del señor Humala y a partir del 2013 comienzan a reestructurar todo el cliente. O sea, ya no pasó a ser una iniciativa privada porque en el fondo, todos sabemos que en el 2015, a través de la ley de financiamiento energético, los peruanos comenzamos a aportar para generar un fideicomiso que le iba a servir como garantía a los operadores, a Odebrecht y a sus asociados para poder levantar capitales para hacer la obra. Es lo que ha venido sucediendo. Entonces, esta es una obra enteramente diseñada, licitada y aprobada por el gobierno del señor Humala. El presidente García viene en calidad testigo. Y en la parte final de tu pregunta te diré. En materia penal, porque al expresidente Toledo le han encontrado cuentas, sus testaferros, el tema de Costa Rica y Costa Rica, algunos vienen diciendo, ¿y por qué Alan García? ¿Qué cuenta le han encontrado al presidente Alan García? Yo creo que nosotros, y los políticos, y nuestros adversarios dicen, ¿y por qué no Alan García? Los políticos debemos dejar que los fiscales hagan su trabajo. Hoy día nadie va a poder eluir su responsabilidad porque la información, la fuente, está en Brasil, está en Suiza y en Estados Unidos. Yo no creo que estos tres países que son serios se muestren dispuestos a tratar de proteger a alguien. Lo que hay que tener es serenidad para que el fiscal y el juez hagan su trabajo. Las relaciones en Brasil son importantes y también es importante lo que el señor Barata haya dicho al fiscal Castro. Ha mencionado ya a Alejandro Toledo, se dice por ahí que ha mencionado a Ollanto Mal y Nadine Heredia, pero ustedes tienen la seguridad de que de boca del señor Barata no ha salido ningún tipo de coima al expresidente García. No, no, no es que tenemos la seguridad por boca del señor Barata. Yo he hablado con el expresidente García varias veces, he sido su ministro, y yo confío, él tiene la seguridad de que la verdad se va a saber y no le encontrarán una cuenta. A ver, pero ustedes son del APRA, es una institución antigua y son viejos zorros de la política. Deben saber quién es quién dentro del partido. A Cornejo han decidido retirarlo hasta que la cosa se aclare, pero han detectado ustedes, han hecho su propia investigación ante el huaico de denuncias que se vienen de quienes estuvieron en puestos claves en ese momento respecto a las licitaciones que se dieron y quiénes podrían ser futuros sospechosos de haber recibido algún tipo de dinero. Mire, nosotros, primero que no tenemos ningún contacto con el señor Barata, ni mucho menos con la investigación en Brasil, ni el fiscal Castro ha podido acceder a la delación premiada de los funcionarios que han estado en Perú. Pero una revisadita del interior del partido. Y lo otro es que lo que está ejecutando el fiscal Castro es lo que Brasil le ha dado a Estados Unidos a través de este convenio al Departamento de Estado. Ahora, nosotros tenemos una posición, no podemos sumarnos a esta cultura, a la sospecha, a la sospecha. Lo que creo que aquí hay que tener una posición firme. Fíjense, lo que ha pasado con este señor Cuba, este señor Ruyo, no ha sido militante del partido nunca. Yo no los conozco, ni nadie nosotros los conocemos. Pero ha afectado al partido porque fueron llevados por el señor Enrique Cortejo. ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Que aquí el responsable y la cabeza sería el señor Cornejo? No, yo no puedo decir que sea responsable ni que sea la cabeza de nada. Yo no especulo. Yo también he sido ministro de Estado y al final de cuentas nos van a investigar a todos. Lo que yo no me quiero sumar a esta cultura de la sospecha. Decir, ah, porque, sí pues, pero ¿por qué Alan García no? Igual que Toledo. A mí me parece injusta y una apreciación que no calza dentro. Lo que debe ser el respeto a la presunción de inocencia. Aquí lo que nosotros hemos tomado una decisión como partido es que, caiga quien caiga, el partido va a tener una posición de salvaguarda de su integridad institucional. Por eso es que nosotros no hemos culpado al señor Cornejo. Si no lo hemos apartado, porque estos funcionarios fueron llevados por él. Yo he sido ministro de Estado, mi viceministro lo llevé yo. Fue un funcionario de confianza y el presidente García no tomaba posición al respecto. Entonces, para eso la constitución es muy sabia que los ministros respondemos penal, administrativa y políticamente. Entonces, que la investigación avance, que la investigación avance, y lo único que haremos como partido democrático no es caer en el camino de decir, no, esta es persecución política, no. Que todo lo que se sepa, los responsables sean sancionados y todo el peso de la ley. Es lo menos que nos queda. No politicemos una investigación que hay que garantizar que los poderes públicos que constitucionalmente tienen la responsabilidad de acreditar la responsabilidad de una persona, y de aquellos como los jueces de condenar o absolver, lo hagan sin ninguna presión política o de un sector de los medios. Bueno, la procuradora Katherine Ambuero ha señalado que para ella sí, Alan García debería ser incluido como investigado en el caso de Lavallato, tanto como el mismo exministro Cornejo. Es una posibilidad que se puede ver venir por parte de la procuraduría ad hoc. Y esa es la discusión que ha habido en las últimas semanas de roles que la procuraduría ha querido tener, que la constitución y la ley le franquea. El titular de la acción penal es el fiscal. Imagínese usted, si el fiscal ahora, si el fiscal, que todos reconocemos que está haciendo un buen trabajo, que es el único que tiene los elementos que pueden acreditar o vincular a una persona con hechos delictivos, a la fecha cita al expresidente García como testigo, es evidente que por el momento, hasta el momento yo no sé de qué información maneja, él considera que no tiene información que pueda vincular a los hechos y cambiarle su condición jurídica. Como una de las partes, porque los procuradores no son autoridades, que el país sepa que los procuradores no son autoridades. Autoridades es el fiscal y el juez. El procurador es parte de un proceso, es parte. ¿Qué defiende los intereses del Estado? O sea, la indemnización, la reparación civil. Ahora, por una notoriedad política, la procuradora, un pueblo dice, sí, voy a, estoy evaluando, estudiar, incorporar, pedirle al fiscal. Puede pedir mil cosas. Pero ya hemos visto la petición que el procurador Enco le hizo al fiscal y fue rechazado. ¿Por qué? Porque los fiscales no pueden de ninguna manera distraer el mandato que le da la constitución de ser ellos titulares de impulsar la responsabilidad de las personas. Entonces, yo creo que la Procuraduría debería hacer su trabajo de buscar cómo garantizamos el mayor pago del daño que se ha hecho al país de recuperar esa indemnización. Esa es la función que tiene la parte civil en el proceso. Usted ahora dice que la Fiscalía está trabajando con independencia y está trabajando muy bien, pero hace algunas semanas había mucha presión de parte del Congreso, precisamente con el fiscal Hamilton Castro, para que vaya a la comisión y para que dé cuenta de una investigación que hasta el momento se mantiene reservada. Yo tengo mi apreciación personal porque yo soy abogado, soy profesor. Entonces, yo creo que el único que puede acreditar la responsabilidad de la persona no es mi adversario político. O sea, mi adversario político no, sino los fiscales. Para eso la Constitución le da este mandato. Yo he tenido una posición al respecto. Yo sí creo que mal ha hecho la Fiscalía de que el fiscal Castro no haya ido a la Comisión Parlamentaria, porque no hay excepción en la Constitución. Todos los ciudadanos estamos obligados a ir cuando el Parlamento no se emplaza. Aquí lo que debe ir es el fiscal y decir, señores, he venido, por respeto, no a usted, sino al Parlamento, que es una institución tutelar del Estado, pero no puedo entregarles información que tiene el carácter de reserva. No podía haber ningún parlamentario que le exija eso. No podía haber eso. Y es más, le digo, en la Comisión ANCAS, en la Comisión Orellana del quinquenio pasado, el fiscal de la Nación, los fiscales, los jueces han ido y han dicho, señor, sobre esta investigación yo no les voy a entregar información. Los parlamentarios no podían exigirle que les entregue esa información. Pero con ese antecedente, ¿por qué exigir en todo caso que se presente y decir que lo van a citar de grado de fuerza? Eso se resolvió un junta de portavoz de la semana pasada y le autorizamos a la Presidenta del Congreso para que buscara un mecanismo de colaboración con el fiscal de la Nación. O sea, que no se nos vea como que los políticos estamos angustiados por la investigación o que tenemos algún temor. Hay que dejar que los fiscales hagan su trabajo. ¿No le parece? Congresista, asumimos que el expresidente Alan García no ha sido notificado de las suspensiones de su citación y que por eso va a tener el gesto de ir a la Fiscalía igual. Y te pido precisar lo siguiente. Es más, ayer un medio de comunicación, por un error, dijo que Alan García no quería asistir. Él había confirmado su asistencia para el día de hoy a las nueve, venía de Madrid el día de hoy. Y lo que no se le ha hecho es, el fiscal sí tiene derecho de reprogramar. De repente tiene mucha carga procesal y reprograma la diligencia. Pero hasta el día de ayer no le habían notificado oficialmente. Por eso hoy día a las nueve, el presidente García irá a ponerse de derecho y le dirán para cuándo debe volver a ir a esta situación. Y después de la presencia de Alan García, pues continúa Ollanta Humala y después el mismo presidente Pedro Pablo Cuchins, que es congresista. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ocho y diecinueve, el cantante.